En San Pablo Chimalpa, en la delegación Coajimalpa, inició el trabajo de limpieza y reconstrucción de las casas afectadas por el sismo de magnitud 7.1, ocurrido el martes pasado. Camiones con tierra van y vienen de las casas de adobe, que fueron las más afectadas. Brigadistas voluntarios, personal de la delegación y las familias que perdieron su hogar, laboran para limpiar y sacar los escombros de entre los callejones del pueblo. En la zona no se registraron pérdidas humanas. Se actuó de manera inmediata para realizar el censo de las viviendas con afectación total, que suman 148 e identificar las 171 viviendas con daños que no requieren demolición. Con información e imágenes de Nelly Segura, Notimex.